Buenos días, buenas tardes, buenas noches tengan todos. Sean bienvenidos nuevamente a nuestro canal sobre girados. Mi nombre es Eddie y hoy nos encontramos en el centro de la ciudad de Brisbane. Hoy vamos a ver todo lo que es la parte financiera, las principales calles de la ciudad de Brisbane, las principales avenidas. Vamos a ver cómo luce la ciudad de Brisbane, así que vamos a empezar hoy por lo que se llama el City Hall. El City Hall, esto aquí detrás de mí es un museo y allí se hacen eventos, hay una sala de conciertos y pasan cosas súper interesantes allí dentro. Entonces, vamos a decir que estamos en el pleno centro entre la Ann Street y la Angle Street, entre estas dos avenidas que son las más concurridas de la ciudad. Y bueno, vamos a ver, vamos a ver qué vemos por aquí. Por aquí vamos al boulevard Queen Street Mall, este de acá, este boulevard acá detrás de mí. Aquí lo que encontramos, tiendas, centros comerciales, restaurantes, música en la calle, música en vivo, mucha policía alrededor, hay bastante seguridad. Y es muy silencioso, si notan, no se escucha ruido, no se escuchan cosas muy, más que las personas hablando, como yo. Entonces, acá, este es el centro, este es como el centro, el mero centro del boulevard. Las personas vienen, se sientan por allí en cualquier sitio, se van tomando, se toman un café, o simplemente vienen a pasear, o simplemente vienen a sacar a los hijos un rato por la tarde. Entonces, bueno, este boulevard, este boulevard tiene Wi-Fi gratis. Vamos a llegar ahorita al casino que está aquí adelante, en el casino, y vamos a ver en los alrededores del casino cómo se ve. Hoy, particularmente, hay bastantes personas. Este boulevard es el más concurrido de la ciudad. Es donde las personas vienen a tomar fotos, a hacer videos. Y es la zona más concurrida, la zona peatonal más concurrida de la ciudad. O sea, hoy, particularmente, se ve bastante movido, cosa que es bueno. Después del COVID, ya se ven turistas, ya se ven personas tomando fotos. Eso que está aquí detrás, detrás de mi hizo, es el casino. Este casino va a ser reemplazado por el casino nuevo que ustedes saben ya que van a ser más allá, aquí cerca de este. Pero este es el actual casino de la ciudad. Y pueden encontrar algunas obras de arte, por ejemplo, como esta, algo así como esta. Ya ustedes, ustedes creo que se ubican muy bien en la ciudad. Aquí atrás, el puente, el puente nuevo, peatonal que les mostré que están haciendo. Aquí, allá está South Bank, lo que vimos. Allá de aquel lado está el Museo de Ciencias, el más peligroso de Australia. Si no han visto el video, se lo dejo en la descripción. Y ya creo que ustedes se están ambientando en más o menos cómo luce, cómo luce Richard. Vamos a ver las oficinas de algunas compañías grandes que hay por acá, LG, otras. Y vamos a seguir caminando por más allá de lo que es el centro financiero como tal de la ciudad. Eso verde allí es la biblioteca de la ciudad. Y están construyéndole ese nuevo edificio ahí arriba. Pero, de este lado, todavía está la obra de ese tremendo edificio nuevecito que está increíble. Son tres edificios, estos doce y el que está detrás de él. Le están dando a la ciudad una vistosidad increíble. Vean qué guapo y lujoso se ve esa fachada. ¿Ustedes se acuerdan de la marca? Porque es la Burger King. Seguramente se acuerdan, pero miren, en Australia, Burger King se llama así, se llama Hungry Yaks. Esto es una cosa bien particular porque, bueno, aquí en Australia es diferente. No es Burger King, es Hungry Yaks. Y esto se llena, se lo pasa full todo el tiempo. Aquí se abran las hamburguesas, Hungry Yaks, ¿se abran igual o no se abran igual? ¡Hey, güey! ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¡Sí! 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 El público, el público ahí viendo. Seguimos bajando por el boulevard y... Bueno, por aquí pueden ver cosas como... Aroski, Waterpong, tiendas de ropa, restaurantes... Las marcas que ustedes pues ya saben, ¿no? Es que si, como esta, Sara, H&M, Meca Máxima... Este boulevard es muy bonito, es muy tranquilo. Y de verdad que es bien agradable venir a caminar por aquí. Hoy el clima está increíble, está súper fresco. No está húmedo, no está perfecto. El día está súper soleado. Así que es un día definitivamente para no quedarse en casa. Otra de las cosas interesantes que podemos ver en la arquitectura de la ciudad es que entre los modernos, los edificios modernos, aún se conservan edificios victorianos como este. Y prácticamente está en el medio de algo moderno como este acá. Sobre todo se nota mucho la limpieza. Miren, por ejemplo, estos vines de basura. Miren cómo está todo limpio. Miren. Estos vines de basura los limpian todos los días. Todo este boulevard y muchas calles de la ciudad, tú pasas a las 3 de la mañana y hay una tropa de gente limpiando con carritos que echan el agua y aspiran y cepillan los pisos y limpian todo. La obsesión en Australia por la limpieza es una locura. No ves sucio en ningún lado, no ves chiquis pegados en el piso, no ves... ¿Saben qué me gusta tantísimo esta ciudad? O sea, que no ves grafitis en ningún lado, en ninguna pared, vas a ver un grafiti. Y si aparece un grafiti, inmediatamente lo borran, lo limpian. Porque además que es ilegal, bueno, la ciudad se mantiene muy, muy limpia. Y además de eso, la ciudad es muy silenciosa. Ustedes notan que una cosa interesante, vean el tráfico. No hay tanto tráfico. En horas pico, sí, obviamente, estas calles están llenas. Pero normalmente la ciudad no tiene tanto tráfico. Y la ciudad tiene una sensación como de sola. Como de quieta, sola, silenciosa. O sea, mi impresión cuando yo llegué aquí, hace seis años, casi siete, fue, uh, ¿qué es esto? ¿Es feriado? ¿Es domingo? ¿Qué pasa? La ciudad es sola, es tranquila, es callada, es limpia, es organizada. Aquí en esta esquina conseguimos uno de los bancos más grandes de Australia. Este es el banco del Commonwealth Bank. Y aquí en esta otra esquina está la tienda de Apple. Vean que la arquitectura que mantiene el edificio de la tienda de Apple, allá está el logotipo. Es la clásica arquitectura victoriana de la ciudad y de toda Australia, que la mantuvieron exactamente igual. Aquí por todos lados, donde usted camina por esta ciudad, consigue obras de arte, consigue, por ejemplo, estas. Por ejemplo, realmente da mucho gusto caminar por la ciudad, porque no solo la sensación, sino la seguridad que tiene es absoluta. Es muy difícil que algo malo te pueda pasar en cualquier parte de la ciudad, lo cual es muy chévere porque estás tranquilo. Una de las cosas que debo decirles que realmente a mí me volvió loco de aquí de Brinkham, es la cantidad de señalización e indicaciones que tiene la ciudad por todos lados. Es difícil estacionar el vehículo en cualquier lugar, pero lo más difícil es comprender las señales. Vean, por ejemplo, esta es una. Eso, bueno, le dice 10 minutos para allá, de sábado, domingo de 7 a 4, pero luego es zona de bus de 7 a 10 de la mañana, pero después no, pero luego de 2 a 7 sí. Uy, es una locura y hay muchas configuraciones de tipos de señalización, de tránsito y realmente te enloquece. Es una cosa que tú dices, me paré bien, me paré mal, estoy bien estacionado, no estoy, me van a multar, aquí se puede, aquí no se puede. Es increíble, es una locura, pero luego con el tiempo te vas, te vas acostumbrando. La señalización en la ciudad realmente es increíble porque hay muchas señales por todos lados, de todo tipo, y cuando vienes conduciendo por primera vez acá, sobre todo, recuerden que en Australia se conduce por el lado, el lado izquierdo, lo cual lo hace más difícil para las personas que venimos de lugares donde se conduce del otro lado. Es súper complicado. Ah, miren, aquí hay un ejemplo de otro tipo de señalización. Miren eso. Miren eso. Díganme ustedes si ustedes entienden cómo se interpreta eso. Es una locura. Es mejor, como dice, no venga. No venga en carro, no se pare en ningún lado, porque es un problema. Esta zona donde estamos ahorita, este es más el núcleo financiero de la ciudad. Este es mi edificio favorito, el 101, este de acá. Y todo esto son oficinas corporativas de grandes compañías que se han instalado en esta ciudad por diferentes temas de conveniencia de impuestos, diferentes cosas. Y la construcción de nuevos edificios no para. Nunca, siempre están construyendo uno nuevo. Es increíble que no para las obras civiles. Y miren, los pasos peatonales tienen unos botones, pero después del COVID los configuraron de una manera diferente y ahora son más inteligentes, me parece, y se activan solos. Para usted cruzar la calle, usted tiene que venir hasta aquí. Vea esto. Usted viene hasta aquí y presiona este botón que está aquí. Pero ahora dice, miren, no presione el botón que el paso de los peatones está, ahora es automático, es automatizado. Y aquí están las instrucciones. Cruce con cuidado. Cuando está el muñequito en rojo es no cruzar. Cuando se pone el muñequito en verde empieza a cruzar. Y cuando esté haciendo flash el muñequito rojo, corra. Corra y pase. Suena así. Y entonces tienes que empezar a pasar. Bueno, ahora vamos a pasarle por un lado a mi edificio favorito. Y todos estos edificios están en la orilla del río. Ustedes se pueden imaginar cuánto es el costo del metro cuadrado en esta zona. Yo no me imagino millones, miles de millones. Sobre todo porque están a la orilla del río. Entonces, por todos lados donde usted camine, en toda esta zona, de esta orilla del río o de la otra orilla del río, usted va a conseguir exactamente lo mismo. Este tipo de cosas, este tipo de limpieza, este tipo de infraestructura, este tipo de silencio, de tranquilidad, de seguridad. Que realmente, cuando toca pagar los impuestos, yo le digo al gobierno, toma mi dinero. Toma mi dinero. No me importa. Porque todo lo vale, realmente. Y el famoso Rio Reeson, que ustedes ya lo conocen. Ya hemos hablado y lo hemos visto en muchas ocasiones. En todos estos alrededores de la orilla del río, encontramos todas las caminerías y las vías para la bicicleta. Todo esto, este espacio donde estamos ahorita en este momento, son vías de bicicleta. Y de peatones, son compartidas. Todo lo que conseguimos por este lado, más que solo son restaurantes. Toda esta orilla, toda esta orilla de acá, toda esta, toda esta, hasta allá, son puros restaurantes. De aquel lado allá, vean en el fondo, el Story Bridge. Ustedes ya lo conocen, ya lo hemos visto varias veces, lo hemos visto de noche, como lo iluminan, se ve increíble. Este es el ícono de la ciudad. Otra cosa que encontramos, sobre todo en todo lo que es este centro de la ciudad, es que los carteles de indicaciones están en varios idiomas. ¿No les parece increíble que esta bonita catedral que está aquí detrás, esté entre la modernidad, entre edificios de lujo, de última generación, y aún se mantiene la arquitectura original de hace 200 años cuando fue fundada la ciudad de Brisbane? Es una combinación interesante y eso es lo que hace especial y agradable a esta ciudad. La modernidad y lo clásico. Una de las cosas que no les he dicho es que aquí está prohibido tocar la bocina de los autos. A menos que sea una emergencia o una urgencia, que sí está permitido. Pero así como, dale, muévete, estás atravesado. No, te ve la policía y te pueden multar. Aquí te pueden multar por realmente muchas cosas, de eso vamos a hablar en otros videos. Pero el tocar la bocina en las calles no está permitido. Así que si vienes a Australia y dices, este tráfico está muy pesado, vi, 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 muévete. No, multado. Si llegaste hasta aquí, déjame invitarte a que veas nuestro video del Museo de Ciencias que está increíble, el museo más peligroso de Australia. No se lo pierdan. Así que esto fue todo por el día de hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el centro de la ciudad de Brisbane. Mi nombre es Eddy y esto es Sobregirados. Chao, chao.